Buenas tardes, voy a dar lectura a un comunicado del presidente del partido fechado del día de hoy a petición de los senadores Javier Corral y Héctor Larios, miembros ambos del Comité Ejecutivo Nacional y con fundamento en el artículo 13 y inciso C del reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, por instrucciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional Gustavo Madero, de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 67, fracción 10 de los estatutos janes del partido, se tomaron el día de hoy providencias desautorizando la propuesta de modificación a los estatutos del grupo parlamentario del Senado que se ha presentado ante los órganos correspondientes del propio Senado de la República y ante la opinión pública como un hecho consulado. Para tomar esta decisión consideramos que varias disposiciones nos permiten determinar de manera inequívoca que esta reforma supuesta al Estatuto del Grupo Parlamentario no se verificó ni en su forma ni en su fondo de manera legal. Estos ordenamientos son la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento del Senado, los estatutos del Partido de Acción Nacional y el reglamento de las relaciones entre el Partido de Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección postulados por el PAN, así como el propio estatuto del grupo parlamentario. Por lo que respecta al procedimiento, porque decimos que de forma y de fondo hay elementos que nos permiten asegurar que no hay validez en esta decisión que se tomó por un grupo de senadores. Por lo que respecta al procedimiento existen por lo menos tres hechos que nos permiten determinar que la reunión de 23 senadores panistas no tuvo validez legal. Punto número uno, el artículo 25 del Estatuto del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, el que inciso A, menciona que el coordinador o el 20% de los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN podrán solicitar la realización de una reunión. Y el artículo 9, inciso G del propio Estatuto del PAN en el Senado, establece que las reuniones deberán ser convocadas por el coordinador. En este caso él, el propio coordinador, debería haber convocado a petición del 20% de los integrantes del grupo, lo que no sucedió en el caso de esta reunión convocada directamente por 22 senadores el pasado miércoles 19. El segundo punto, el inciso D del propio artículo 25 del Estatuto del Grupo Parlamentario, indica que dicha reunión, aquella que está convocada para modificar estatutos, dicha reunión será presidida por el coordinador o en su ausencia por el vicecoordinador que para el efecto designe. Este supuesto tampoco estuvo presente en la reunión del día 19. El coordinador no designó a un vicecoordinador para que lo sustituyera en esa reunión a la cual él había decidido no asistir. Punto número 3, respecto de la forma, respecto del procedimiento. El artículo 74, fracción 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, indica que el coordinador del grupo parlamentario será su representante para todos los efectos, etc. En ese sentido, afirmamos que es el coordinador quien tiene la facultad de presentar ante la mesa directiva, entre otras muchas cosas, las reformas a los estatutos del grupo parlamentario, lo que en especie tampoco ocurre. Ahora bien, en cuanto al contenido de la reforma a los estatutos del grupo parlamentario del panel del Senado de la República, por supuesto, este deberá ser analizado detenidamente para conocer sus alcances en el seno del Comité Ejecutivo Nacional, cuya próxima sesión es la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el día 11 de julio. Pero adelantamos dos aspectos. El número uno, el artículo 10 del reglamento de las relaciones del PAN con los funcionarios públicos de elección popular postulados por el partido, determina que los grupos parlamentarios se integrarán en los términos del marco legal y de la normatividad interna de acción nacional. Por lo tanto, están sujetos los grupos parlamentarios a la aplicación, como lo es en este caso que nos ocupa, del artículo 64, fracción 23 de los estatutos del partido. Este artículo 64, fracción 23, establece las facultades y los deberes del Comité Ejecutivo Nacional. Este, esta fracción expresa que a propuesta de cualquiera de sus integrantes, en este caso los senadores Héctor Larios y Javier Corral, desautorizar las declaraciones, iniciativas, propuestas o decisiones de cualquier miembro u órgano interno, cuando éstas tengan relevancia pública y resulten contrarias a sus documentos básicos o cuando causen perjuicio a los intereses fundamentales de acción nacional, lo que en especie se configura con esta decisión de los 22 senadores del PAN. Y el segundo punto, el proyecto de modificación al estatuto del grupo del PAN, que presentaron 22 senadores, contradice la ley orgánica del Congreso General, en su artículo 27, y el reglamento, el propio reglamento al que he hecho mención en varias ocasiones, de las relaciones del PAN con los funcionarios hermanados del mismo, entre otros ordenamientos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la reforma planteada hace prácticamente nubatorias las funciones inherentes a la figura del coordinador parlamentario, que es evidentemente figura central de este diferendo que se ha venido presentando. Estos son los dos puntos iniciales, básicos, de problema que analizamos en cuanto al contenido de la reforma. El día de hoy estamos enviando esta comunicación formal que contiene las providencias dictadas por el presidente Madero al coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores con la instrucción de que lo comunique a los órganos internos del Senado que sean correspondientes. Y finalmente el presidente Gustavo Madero y yo misma exhortamos nuevamente a los senadores y dirigentes del PAN a que empleemos toda nuestra energía en el apoyo incondicional a los candidatos postulados por Acción Nacional en los 14 estados de la República que se encuentran en proceso electoral. Esta es la prioridad para el PAN y para México. Confiamos en que como lo han expresado en distintos momentos, todos continúen igual que nosotros en este trabajo que nos dará éxito en las campañas y que tengamos la generosidad de servir a México en esta trinchera hasta el final del proceso electoral. No habrá, como usted ha venido expresando también por parte de los dirigentes y señores del partido, más información, notas, columnas propiciadas desde el Comité Ejecutivo Nacional respecto a este diferendo que se ha presentado en el partido hasta que concluya el proceso electoral. De aquí en adelante, solo noticias sobre la campaña y sobre el avance de nuestros candidatos a los 14 estados de la República. Les agradezco mucho su presencia. Buenas tardes.